Y Corea del Norte acepta la invitación de su vecino del Sur de sentarse a dialogar el próximo martes. Las partes prevén tratar el asunto de la participación de los deportistas norcoreanos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. El Sur y Norcorea ya sostuvieron una conversación telefónica en la línea directa recientemente restablecida. El acercamiento comenzó a ser real después de que el líder norcoreano Kim Jong-un en su discurso de nuevo año llamara a mejorar las relaciones con el Sur y mostrara su disposición de enviar deportistas a esas olimpiadas. Rusia considera que el diálogo directo entre Pyeongchang y Seúl reducirá la tensión en la península.